suscríbete y dale a la campanita muy buenos días suscríbete y dale a la campanita como dice mi niña que seguro que vas a ganar más de lo que vas a perder bien bitcoin vaya análisis nocturno hice ayer después de la clase tela fue un análisis muy rally pero bueno al final al fin del cabo tampoco había mucho más movimiento que ver la cala la caída que esperábamos a ver los puntos donde llega y ya está no tiene más vale de momento el tp1 principal mal que teníamos marcado está funcionando sigue funcionando ahí el tp2 chiquinín que medimos puede funcionar perfectamente todavía aunque hemos llegado a una parte de sobreventa vamos a verlo en una hora aquí está veis como ha empezado a curvar puede ser que vuelva a llegar otra vez a la línea de tendencia y barra o sus inmediaciones y volver a caer y volver a venir esta zona de momento parece que lo que tiene ganas de verdad es de irse para arriba por lo menos hasta la parte de hasta el tp1 vale congeniando con este brazo y irá por la media de 100 tenemos aquí un cruce que bueno que no es positivo pero estamos por encima de la media de 200 con lo cual tampoco afecta porque es parte ya de toda esta curva que hemos hecho por eso tenemos la media 50 de esta manera es decir la media de 50 va retrasada y lo refleja posteriormente porque lo que refleja son 50 ciclos anteriores a cada punto en el que en la cual va curvando entonces es algo todo totalmente normal y toda esta curvatura ya está descontada en esta en el precio en toda esta otra que hemos hecho aquí incluso ya hay más realizada que no está reflejada en la media de 50 vale esto es importante entenderlo para saber cómo las medias evolucionan y que podemos contar como descontado y que podemos no contar como descontado y siempre recordar que las medias no son las que hacen el precio vale son indicadores que nos indican hacia dónde puede ir su dirección nada más es decir la media que en un momento dado nos hace de soporte y resistencia dinámico pero es algo más bien es más psicológico que otra cosa realmente de el precio es el que hace y que genera la media será de nos disparamos esta media se va a disparar también o sea pero depende del precio nada más bien dicho esto de momento el volumen ha empezado a subir eso es bueno es decir fijaros como desde un mínimo que hemos hecho la parte inferior el volumen en una hora ha hecho una vela muy pequeñita otra más grande otra bastante más grande vale lo cual nos dice vale volumen subiendo genial ahora la siguiente vela de esta vela que estamos haciendo ahora en 10 minutos lleva bastante ya volumen le quedan todavía 50 minutos de d de tiempo vamos a ver si es una vela positiva si es una vela negativa no importa lo importante es que tenga bastante volumen vale si tiene suficiente volumen y además si encima si es verde pues mejor de momento está intentando entrar dentro del tp1 con estos puntos de pivote que había aquí uno por fuera de todo por dentro vale muy característicos en la intersección de un de una zona de resistencia y de soporte bueno pues ahora es lo que está intentando si no puede pues tendrá que bajar a coger dinerito a la parte inferior ya más cerca de la media de 200 ahora mismo tenemos una intersección una confluencia que muchas veces lo que buscamos no confluencias que sean soportes interesantes que lo tenemos entre la línea de tendencia que está vale descendente tenemos horizontalmente 40.500 tenemos la media de 200 y tenemos además bueno el tp2 medido hay que debería de de funcionar todas estas cosas si no hacen que esto sea un soporte fuerte y lo perdiésemos todo esto todo esto sería no hubiese valido para nada pero además es importante porque donde estamos vamos a alejarnos vamos a ir alejándonos estamos en un pullback es decir hemos pasado una media una línea de tendencia de noviembre vale con lo cual noviembre diciembre enero febrero y marzo va a hacer cinco meses vale a otras pullback de una línea de tendencia de cinco meses no está nada mal no está absolutamente nada mal fijaros que cuando pasamos está lo que hizo el mercado fue esto no llegó a hacer un pullback pero después posteriormente al tener esta resistencia se nos vino a intentar y no llegó no llegó entonces en este caso bueno es un pullback puro de verdad paso me apoyo en la zona no tiene por qué ser exactamente en el sitio inclusive pues si no entramos por dentro con ninguna mecha mejor y a partir de ahí rebotó que el rebote se puede producir donde estamos en este momento por supuesto que sí vale pero bueno todavía quedan 2 horas y 46 y fijaros el volumen que llevamos ya llevamos el mismo volumen que la vela anterior de cuatro horas esto significa que posiblemente lleguemos buenos a los volúmenes interesantes de estas otras velas que son bastante más interesantes en cuanto a volumen bien de bici mano no es no es su línea de tendencia vale ahora la vemos pero bueno nos hace ver cómo estamos yendo hacia abajo como estamos cayendo a ver si en este punto empezamos a cambiar un poco el sentido y a volver a subir eso es lo que buscaríamos actualmente en cuatro horas y en una hora bueno pues es que lo que hay que hacer es pasar pasar esta línea de tendencia que tenemos en el r6 y una vez que la rompamos pues iremos bastante mejor pero tenemos aquí una acelerada vale que es esta que ésta si le hemos pasado entonces ahora nos toca hacer el relojito ese reloj que marca las 12 pues eso a ver si creo yo sigo pensando que todavía tenemos que ir a la parte inferior vale más en una hora pero bueno que no pasamos de la línea roja pues fantástico oye pero bueno a veces funciona y a veces no funciona esa línea roja y yo hoy no lo veo aunque está viendo un volumen está empezando a ver volumen empezando a verlo de momento no lo veo vale por lo cual posiblemente me siento es donde yo tengo compra vale tengo como la que abajo por encima de la media 200 siempre pone encima y lo voy moviendo vale es igual que una vez que por ejemplo de la operación de ayer compra en la ruptura y compra en el pullback empiezas a caer puedes tener un si no estás delante del ordenador tienes que tener un stop dinámico que siga al precio ya que se da la vuelta tal y bueno yo personalmente cuando hizo esta vela lo cancelé y ya está porque vea más terminado en la clase me iba a ir a la cama me da igual cancelar no en este momento por si te iba para arriba y no era una falsa salida como fue o cancelarlo antes de irme a la cama era exactamente lo mismo hubiera ganado lo mismo entonces bueno cancelado tranquilo te vas a la cama y al día siguiente haces otra buscas otra pues ahora estamos buscando una en positivo primera pesca se ha realizado me falta la segunda tenía una pesca aquí en medio pero al final no la puse fijaros que siempre pongo una dos y tres y lo que es salirte de tu forma de trabajo pues bueno la una es la uno que puse se ha hecho la dos como no la puse no se ha hecho pues ahora si se hace se hará dos aquí o a lo mejor pongo el doble y ya veré no lo sé de momento que está puesta normal lo mismo que puse arriba del puesto abajo pero ya veremos bien dicho esto qué pasa con la dominancia de bitcoin bueno pues está intentando entrar sorprendente no intentan entrar otra vez dentro del canal yo creo que lo que tiene que hacer lo que lo que puede hacer vale después de hay que ver la zona horizontal no solamente tenemos que ver las líneas que tenemos aquí desplegadas sino que horizontalmente hay que buscarle los puntos de pivote donde se puede apoyar evidentemente esta zona es una zona pero la zona amarilla que teníamos marcada donde nos hizo este rechazo puede ser el punto donde venga a apoyarse para luego seguir bien bien dentro de esto bien por fuera eso ya no importa yo creo que esta figura la vamos a dejar de momento pero ya veremos a ver cómo narices lo hace si ahora una vez hecho esto hacemos así vale la tenemos un poquito más correcta vamos a dejarla ahí por el lado cuando lo marcamos la primera vez no teníamos no teníamos la mecha ni teníamos este apoyo entonces ahora como si lo tenemos y tenemos 1 2 y 3 toques está bastante bien pues bueno lo eso eso sí lo compro aquí tenemos 1 2 y te atrae eso con un puñal bien vamos a ver si esto es una falsa salida y vuelve abajo si vuelve abajo bueno para las altcoins si vuelve aquí también bueno para las altcoins durante un par de días la cuestión es luego el rebote que haga va a ser un poquito de sufrimiento ideal ir viendo las altcoins sobre todo contra el bitcoin vale que estén bien técnicamente todas estas altcoins que han aguantado muy bien el meneo del mercado porque porque cuando llegue esta línea de tendencia vale si es la buena cuando empiece a caer la dominancia de bitcoin esas altcoins son las primeras que van a seguir volando y si pasamos esta línea y nos venimos a la zona de resistencia otra vez vale toque 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 aunque aquí casi fallo el siguiente a lo mejor no llega pero bueno da igual si llega y vamos a caer igual cuando empiece a caer es el momento ideal para entrar en altcoins porque van a empezar a meter unos pepinazos para arriba que vamos a flipar dicho esto como están s&p 500 como están las cosas por el mundo pues el s&p 500 se está metiendo una castañita o sea de la marinera un 096 u otro punto parece venga que me recupero que hago tengo un techo ahora me vuelve para abajo hay una inestabilidad brutal por eso estamos teniendo tanta volatilidad ahora que sí ahora que no ahora que tira vale el oro sigue subiendo ya tenemos aquí bueno otro 020 el normal 036 pues intentando irse y seguirse y sigue siguiendo rompiendo ya estamos en 1941 y oye pues a ver si vamos camino de los 2000 que es la siguiente la siguiente meta que tenemos 2000 2100 pero bueno yo prefiero decir dólares en 100 dólares que está bastante bastante bien tener en cuenta que en el oro cada 100 dólares ahora mismo más o menos que estamos subiendo estamos hablando de un 5 por ciento vale entonces vamos rascando 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 y 5 10 15 para poquito a poquito ahora de momento pues creo que llegamos como un 10 no 1.700 un 10 efectivamente pues nada vamos a por otro 5 para que sea un 15 y así seguimos rascando y rascando y rascando rascamos de un lado rascamos de otro buscamos estabilidad y crecimiento de la cartera si alguien quiere hacerlo más rápido pues bueno ya cada uno cada uno cada maestrillo tiene su librillo y cada uno se suicida como quiere esto es así qué pasa con las tecnológicas que nos están abandonando de repente empezamos a ir venga bien aquí una vela que abraza de momento hoy vamos a ver cómo termina a ser como abre de momento y con qué impetu abre el mercado si tiene ganas de volver a a pelear contra otra vela que abraza ya tuvimos aquí una hoy otra vamos a ver no tiene no tiene muy buena pinta hoy el mercado las cosas como son y es jueves la cuestión es cómo nos van a dejar de huérfanos cómo nos van a dejar también nuestros señores de los futuros recordamos que ayer anoche que hemos hecho hemos cerrado este gap vale entonces toda esta caída no solamente nos valía para para terminar de hacer el retroceso de toda esta ascensión sino para cerrar este gap vale una vez que está cerrado veis a más justo veis cerrar está esta vela toque de de vuelta a la medicina y venga y vamos a empezar a curvar vale pues bueno a ver si es verdad que empezamos a curvar y tiramos para arriba eso eso sería lo ideal eso lo que queremos lo que buscamos lo que deseamos entonces la vela de cuatro horas de momento no es mala porque bueno apoyo en la media de 100 un toque dos toques al tercer toque venga seguimos subiendo a ver si es verdad que sigue subiendo y con el gap cerrado pues ya terminamos de funcionar las cuestiones dónde va a cerrar hoy y cómo nos van a dejar ya les digo de huérfanos o de no tan huérfanos el fin de semana el fin de semana puede ser bueno porque al no haber tanto institucional se va a disparar un poco la volatilidad evidentemente y las noticias nos dejan digo huérfanos pero nos dejan de alguna forma que la liquidez que siga metiendo pues bueno pues la gente normal como nosotros en rusia o en ucrania que están intentando comprar esos bitcoin para salvaguardar un poco su dinero bueno pues ese volumen nos puede ayudar a tener una pequeña subida al fin de semana pero claro luego tendremos el gap y ya sabéis que al final que normalmente bajamos a arreglarlos bien dicho esto que más tenemos el total market que está por aquí donde lo tengo aquí abajo para papá 2 12 214 es decir está saliendo exactamente más o menos lo mismo de vitro en que de las alpins realmente no hay diferencia estos cuatro horas después de la caída del muro pues venga vuelve otra vez se está apoyando en toda esta zona que ahora mismo es un soporte a ver si funciona es lo ideal vamos a verlo desde la perspectiva de diario que la vela pues ya no es tan bonita porque porque hemos vuelto a coger otra vez la línea de tendencia hemos vuelto a perder la media de 50 pero esto no es como empieza el día es como acaba tampoco podemos confiar mucho en el fin de semana porque claro si cogemos y subimos subimos y luego llega el domingo por la noche y hace pum y se cae el fin de semana ya sabemos que el volumen es más bien poquito entonces bueno esto no es bueno esto nos indica que nos podemos ir bastante abajo vale una perdida otra vez esto fijaros cada vez que la perdemos pues caída lo volvemos a perder una caidona a lo mejor es una pérdida pequeñita para intentar volver a tocarlo pero tener cuidado vale estar con ojo y las posiciones que no sean ni con mucha exposición me refiero ni con mucho volumen ni los que nos dé por multiplicar lo demasiado como los panes y los peces pues bueno relajarse relajarse vale bien estamos a dejarlo en el total que si no luego me pierdo con las dos mil pestañas que tengo abiertas qué pasa qué pasa por aquí qué pasa por aquí bueno ya os dije lo de google buena buena cosa a medio plazo vale a unos meses de vista pero si va rascando poco a poco no lo notas nuestro querido oro tokenizado pues sigue sigue subiendo y os vuelvo a decir lo mismo que de de ayer e insisto vale ftx acciones tokenizadas son respaldadas por acciones reales si la acción en la que tú tienes y la estorizada para dividendos te van a pagar los dividendos vale esto es muy importante te van a pagar los dividendos sí si hay un split por ejemplo como google que hay un split este verano 20 a 1 tu opción automáticamente se hace el split igual si tienes una acción pues será tendrás 20 en ese momento y si tú quieres llegar a tener esa acción en tu en tu bolsillo la puedes llegar a tener sin ningún problema vale ya que en ese aspecto encantado encantado la verdad es que lo están haciendo muy bien sftx suiza que es el canco quien los quien las tiene y ya está o sea no hay no hay ningún problema respecto a las acciones tokenizadas la verdad es que es que poco más poco más si entras en futuros pues ya sabes que son futuros pero yo me refiero estoy hablando de lo que son las acciones en spot para las acciones por aunque sea contó que puedes tener tu propia acción lo digo porque es que yo no la quiero organizada yo la quiero organizada vale pero es que hay gente que a lo mejor empieza a comprar acciones es un paquete de acciones que al final le mola y le gusta y quiere mantener y por qué no mantenerlas las acciones tal cual en vez de las organizadas entonces pues eso sí que las quieres te pasas hablas con un soporte de ftx y te lo y te lo que lo cambian y por cierto el nexo que me habéis preguntado también de dónde 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 es la la tarjeta de nexo es de lituania valia es en lituania si no equivoco o a ver para que mire el correo en un segundo y os lo os lo digo así es letonia sin lituania perdón lituania vale entonces no es una tarjeta que tenga iván es una tarjeta de momento vale la respuesta ha sido de momento vale no 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 tiene iván de momento a del parque buenos van creciendo van haciendo las cosas bien como ya habéis visto tienen licencia en un montón de jurisdicciones que es lo importante lo que buscamos es que ya que vamos a guardarlo en nuestros fondos en un lugar hoy en el que en el que va a estar un grueso de nuestros ahorros pues oye por lo menos que sea un sitio legal que no vaya a salir corriendo con nuestro dinero y bueno pues no es el caso no es el caso que digo yo yo no conozco no conozco a la gente que está detrás de ello ni mis amigos míos pero por por todas las licencias que tienen evidentemente se ve claramente bien he dicho esto pues bueno las acciones están bajando 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 a pesar de estar los mercados cerrados las organizadas están bajando esto nos dicen digamos que nos habla un poquito del futuro de la apertura de hoy y si están tan rojas y además ya con diferenciales que veis que muchas veces a estas alturas están en 0,22 0,30 0,50 no no ya están con dos puntos y pico perdidos tal cuidado que nos seguimos yendo para abajo bueno seguiremos rascándole bola a google poco a poco y las facebook que me pierden un poquito más coño pero puede ser me pierdo en cinco pavos ya cuatro y medio por cada acción no puede ser bueno qué tenemos con las altcoins pues con las altcoins vamos a dar un vistazo muy rápido a ganar a las perdedoras porque tampoco hay mucho hay mucho que ver pues bueno lo libre y que fijaros en dinero gratis está hoy creciendo waves y yo no digo nada por eso porque ayer lo dije no dio de jun 0,25 porque dejó un 0,25 pues por estas cosas vale porque waves es así sorprende y por eso tiene los pepinazos que tiene el jefe estará contento con waves pues claro cómo voy a estar contento pero pero que es algo telegrafiado algo que llevamos mucho tiempo siguiendo vale y que y que ahí está se lo está comportando muy 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 bien ave quiero por cierto a ver si me podéis compartir vuestras experiencias en exchange descentralizados vale ahora que el tema ave porque creo que bueno entrar entre toda la comunidad saber si buscamos encontramos vemos cuál puede ser más adecuado e intentar a la gente nueva enseñarle cómo funcionan vale monero boom monero yo creo que tiene que meter un pepinazo tiene un doble suelo está la línea de tendencia veis que bueno que aquí hay salidas pero a mí las salidas no me importan yo toco los momentos originales original 1 original 2 original 3 a partir de ahí salgo se apoya por fuera baja se apoya por debajo tontea no puede pues nos apoyamos otra vez nos apoyamos con lo cual la línea de tendencia buena es ésta la está rompiendo vale y si vemos vamos a ver no tengo aquí la lengua así aquí está la lengua ahí el olímpico pues mira está habiendo cruces vamos a ahí está abriendo cruces interesantes ya se ha pasado la media de 50 ya tenemos cruce positivo y dentro de nada vamos a tener ahí la línea naranja y la blanca cruzando con la morada lo ideal es que la morada empiece a curvar hacia arriba también después no pero eso será posteriormente viene es muy buen cruce aviso navegantes a lo mejor no es un buen cruce para hacerte rico pero puede ser un buen cruce pues una vez pasada la media de 100 pero bueno desde aquí hasta la de 200 que creo que sería el objetivo un 28 por ciento está bastante bien vale más o menos coincidiendo con estos puntos de pivote que tenemos aquí y aquí ya veremos luego la fuerza que pueda tener o no pero son son monedas que oye privacidad vale como zeta cash bueno luna luna que sigue su camino imparable está haciendo aquí una banderita después de la de esta subida subida banderita muy pequeñita más subida banderita un poquito más grande la siguiente subida será seguramente un poco más pequeña para pasar el máximo anterior esperemos que no nos haga un doble techo y se venga para abajo que bueno se hace un doble techo y se viene para abajo pues también se podrá aprovechar de ser una oportunidad hay que verlo de esa manera no hay que verlo de otra manera yo por lo menos yo soy así pero de momento guau guau haciendo la banderita antes de llegar justo a la línea de sobreventa ya después de sobrecompra perdón esto la base recuperar para meter el siguiente latigazo y pasar el máximo anterior el pasar el máximo anterior que su que porcentaje supone de donde estamos en este momento pues un 12 por ciento ya es un trade bastante majete y bueno al final majete depende de lo que metamos ya sabemos que si metemos 100 pavos pues son 10 pavos 12 pavos en ese caso bueno en los gastos 10 así que bueno hay que tener siempre eso en cuenta el break even beat to me sigue subiendo un 1% don otro 1% bien bueno si va a 2 atom sigue ahí su escalada ya ha llegado a objetivo vamos a ver si es capaz de pasarlo de momento fuerza para pasarlo tiene de sobra si él sigue haciendo el camino que está haciendo necesitaría hacia que hacer algún dientecito por el camino seguramente pueda pasar los máximos anteriores pero bueno primer primer objetivo está logrado vale ten en cuenta que desde este cierre mínimos hizo aquí sin contar la mecha que cayó estamos hablando un 44 por ciento está muy muy bien a vax igual otro 1% pues está intentando consolidar por encima de la zona de los 79 y bueno pues ahí está despacito 78 21 no marca en esta línea por estos apoyos de esta zona bueno a ver si lo consigue y puede romper la línea de tendencia que de momento cada vez que ha ido por ella nos hemos ido abajo ha ido por ella nos hemos ido abajo pues a ver si lo logra y rompe otra vez el tp1 vamos a estirarlo y bueno ya poquita cosa más tenemos por aquí hacer vuestras peticiones para esta noche y los y las vemos en cuanto a las altcoins contra contra bitcoin bueno pues ahí tenemos el movimiento de hoy de de waves porque por eso digo siempre hay que dejar un porcentaje porque no sabemos es donde podemos volar y fijaros cómo se ha salido ya de rango totalmente en el resi y sea tremendo con lo cual bueno pues a partir de aquí podemos pensar vale nos podemos venir aquí pero como yo ya tengo un 75 por ciento de lo que había metido más los beneficios de ese 75 por ciento que estaban por aquí vale bueno pues no está mal vamos a ver ahora si hace pullback a la media de 200 empieza a tontear por ahí si podemos meter un poquito recargamos pilas y volvemos arriba y que no porque no vendes esto y lo compras aquí porque no porque esto tiene una posición bastante buena desde la zona inferior para para no andar haciendo el gamba no 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 es eso es un trading eso no es no es no son futuros que quitas que contra gemete que no hay veces que si veo que hay mucho peligro que el mercado está muy inestable evidentemente claro que podemos volver a bajar pero es que el dibujo que me dice waves es que cada vez que toca esta línea de tendencia me mete un buen pepinazo y sigue creciendo no sé si va a llegar arriba no lo sé no tengo ni idea pero si llega pues que quiero llegar con él es el riesgo que yo corro entonces hay zonas de soporte en este caso veis de esta zona de apoyo vale que está aquí que bueno también me puede ayudar a soportar que vuelvo el puede venir a volver a tocar a la línea de tendencia vale lo juego no importa estoy dispuesto a arriesgar ese ese punto tenemos que estar en ser claros en lo que está en que estamos dispuestos a arriesgar y lo que no vale en cuanto a las pérdidas que tienen pues bueno los cortos de bitcoin bajando un 8% neblio zcash me sorprende que zcash no esté más arriba y bueno me sorprende también con monero pero fijaros como ha ido cayendo y son monedas de privacidad pero bueno es que esto es respecto a bitcoin en fin maker está cayendo vamos al lado positivo tenemos el gt o con un 30 por ciento cn de un 16 por ciento pero claro eso es un satoshi actualmente esto me dijiste si el otro día que las iban a listar pues a deslistar perdón evidentemente todos estos proyectos que van cayendo por eso no es tampoco es bueno el estar tradeando proyectos que tengan tan poquita liquidez tan poquito tan poquito valor porque te los deslistan te dicen tío sácalo y cuando vas a ir a sacarlo un exchange por ahí a lo mejor solamente lo tienes en su red y ya no vale casi nada olvidaros de verdad olvidados porque son proyectos que van muriendo y son pues de la selección casi natural del mercado como van cayendo como van desapareciendo o van yendo a 6 de menor rango con lo cual van a desaparecer más todavía porque van a tener un menor volumen y bueno pues es de lo que yo creo que hay que alejarse pero bueno ya luego ya cada uno va a hacer oír yo me metió en qlc mira los pepinazos que mete ya ya pero mira aquí metió entró uno aquí entró otro y aquí entró otro y mira dónde está y bueno y si nos vamos a toda esta zona y a toda esta zona y esto está no vale esto fijaros la tendencia que lleva es muy bonita y os pueden contar mis anfacículos coleccionales no vamos a cumplir la talidad cuatro litros listos la pumpean hacen boom ellos han vendido por el camino y tú te quedas aquí arriba cosas de esas que hacen vale entonces de verdad lo digo por los nuevos sobre todo no caigáis en esas cosas que os las pintan muy muy ricas pero no valen la pena ambrosio y por fíjate está una una muy buena red un muy buen proyecto y vamos a fijaros la entrada en él aquí cuando nació en el 17 la subida hasta enero del 18 y desde entonces no ha parado de caer no ha parado de caer pues como él muchos esto que es vale para que luego me digan no es que la salvin rinde mal más no si aciertas sí pero como no aciertes y esto era un proyecto excelente no digo que no lo siga haciendo pero el mercado no lo ha absorbido no la que no la querido por eso no hay que casarse con nadie no hay que casarse con ninguno simplemente con el que de dinero punto pelota vale a la gente pues no le gusta chile madre mía me encanta chile por claro pues está muy bien con el tema de apuestas pero fijaros hizo un hace un año hace un año hizo el máximo y ya un año cayendo recuperar esos precios no lo sé pero ahora también después del pepinazo que metió es totalmente normal y después de este pepinazo mucha gente entró pensando por ejemplo aquí o aquí va ya lo dejo y lo jodeo y bueno pues ahora está más abajo y estamos hablando de mayo en la parte inferior inclusive está en el precio de esta gran caída en octubre no sé quizás para trabajar bueno te lo puedo comprar en un momento dado lo pillas bien pero wow si lo has comprado aquí toda la gente que compró en esta banda y toda esta zona inclusive y decir joder casi un año bajando tela eh bien mbox también está por aquí das bueno pues hay cosas interesantes hay cositas interesantes en fin hacer vuestras peticiones para esta tarde vamos a terminar con bitcoin como agua en la venga otra vela de otra hora para arriba bien muy buen volumen esta vela muy buen volumen de momento en la verdad que estamos porque es buen volumen que no si no está superando a la anterior ya ya ves que no tiene por qué superar a esta lo que tiene que hacer es que supere a estas vale entonces que sea ascendente ascendente y la siguiente que sea ascendente de vez en cuando siempre y velas igual que si ahora cae y hay una vela roja entre medias vale no quiere decir que no vayamos a ir para abajo vale lo único que quiere decir pues que ha habido un intercambio más grande que ha bajado un poco el precio no importa bueno un poco mucho ya veremos pero está bien vale eso está bien bien dicho esto bueno pues a ver si hay suerte y la cosa sigue subiendo y somos felices y comemos perdices muy atentos vale a la línea de tendencia del rsi que es un punto interesante en el cual podemos caer a irnos más abajo o si lo rompemos y empezamos a crecer ojo porque nos iremos a por los máximos que hemos hecho anteriormente así que bueno chicos y chicas como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe y y y y y Gracias por ver el video